Y aquí tenéis una de mis aficiones, sobre todo cuando tengo un poquito de tiempo para distraerme, me gusta usarlo haciendo estos puznes 3D, que bueno, es bastante creativo, bastante complejo, no es fácil, hay que ir poco a poco limando las piezas para que giren bien, también hay que poner cera para que giren. Y nada, poco a poco iré haciendo alguno más, tengo que reparar este por ejemplo, que me falta por reparar, para que funcione exactamente bien y de las horas perfectamente. Si tengo alguno más, yo os lo voy a enseñar, tenía ganas de enseñaros mi colección, porque me parecen unas piezas super bonitas y nada, cuando tenga alguna más, os la enseñaré. Lo más importante ahora mismo es seguir animado, seguir en casa y disfrutando de la familia, y si podéis, pues alguna fricada como esta de las mías, pues también. Vale, cuidaos mucho y nos vemos pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!